Música Bueno, muy bien, seguimos aquí en vivo en Argentina después de haber escuchado una canción de su último disco después de haber conversado con ellos aquí Los Super Ratones van a tocar otra canción esta canción forma parte de un disco que salió hace un tiempo en España es un disco triple en homenaje, una especie de tributo así de algunas bandas tocando canciones de los Beatles ellos hicieron una canción que amo profundamente del álbum Blanco se llama I Will y gracias por haber estado aquí mañana en el Marquis a partir de las 17 horas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, gracias Música 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 Música